Hacer fotos implica contar una historia y transmitir buenas emociones. En este video vamos a aprender algunos consejos y recomendaciones para mejorar la calidad de nuestras fotografías. ¿Cómo capturar buenas fotografías en nuestras actividades? Limpiar la lente de la cámara. Parece obvio, pero lo primero que debemos hacer es limpiar la cámara de nuestros teléfonos para que de esa forma podamos captar mejor nuestro objetivo. La iluminación. La luz es un elemento importante. Por lo tanto, para que nuestra imagen sea clara, esté definida y ofrezca nitidez, es muy importante iluminar bien a la persona u objeto que vamos a fotografiar. En el caso de que esté todo a oscuras, debemos ubicarnos a poca distancia de la persona u objeto para que el flash tenga efecto. El zoom. Aunque pensamos que el zoom es bueno para tomar fotos de personas o cosas que están lejos de nosotros, la verdad es que el zoom solamente hace que nuestra fotografía pierda calidad y se pixelee. Así que tratemos de no utilizar el zoom digital. Y en su lugar, lo mejor es que nosotros nos acerquemos lo más que podamos hacia las personas u objeto. Estabilidad. Otro error común que cometemos al tomar fotos es no tener un soporte que nos ayude a mantener estables nuestros teléfonos. Y aunque pensamos que nuestras manos son suficientes, la verdad es que siempre será mejor utilizar algo que nos ayude a movernos lo menos posible. No tiene que ser un trípode, puede ser una pared, una silla, un vehículo, simplemente algo que nos ayude a mantener la estabilidad al momento de tomar la foto. Evitar los filtros. Aunque actualmente los filtros son muy populares, no debemos abusar de ellos y lo mejor es tomar las fotos sin ningún filtro. Entre más natural, mejor, porque pierde menos calidad. Podemos duplicar la foto y aplicar filtros a esa copia. Y también guardar la foto original sin ningún retoque. La práctica constante es lo que nos ayudará a seguir avanzando y convertirnos en profesionales de la fotografía móvil. No siempre es necesaria una cámara profesional para capturar buenos momentos en nuestras actividades y trabajo territorial. Recordemos que podemos seguir aprendiendo y fortaleciendo conocimientos visitando el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odyssey. ¡Hasta la próxima!